Las autoridades españolas abogan por la calma ante el coronavirus. Después de que 21 repatriados de China tuvieran que permanecer dos semanas en cuarentena en un hospital, el ministro de Salud ha anunciado reuniones para la coordinación con Bruselas y las comunidades autónomas y ha señalado que se están tomando todas las medidas necesarias. En las últimas horas en España hemos analizado nueve posibles casos. Todos han sido descartados. En este momento hay en estudio tres únicos casos. Nosotros pensamos que en estos momentos lo que hay que hacer es reforzar todas las medidas de detección precoz y de sensibilidad y por tanto estamos trabajando en todo un paquete de medidas para ampliar información en puertos, en aeropuertos y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos y descartarlos o darles la terapia que está prevista en nuestros protocolos. A pesar de que no se ha detectado ningún caso en España, el coronavirus ya ha causado estragos al provocar la cancelación en Barcelona del Mobile World Congress. Solo el presupuesto de los organizadores suponía 500 millones de euros.